Hace un instante, 7.37 minutos de la mañana, escuchamos a Ricardo Alberto Antequera, presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias. Es una aproximación a nuestra economía desde esa perspectiva. Escuchamos a Richard Ujüeta, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico. Y otra aproximación puede ser a través de la publicidad. Mire, Venezuela fue, en su mejor momento, un país con una enorme cantidad de producción de comerciales. Con los grandes del continente, además. Era también la fotografía, en ese momento, de la economía venezolana. Había muchas marcas, mucha competencia, buscando seducir, cautivar, variedad en los anaqueles. Y luego mucha producción para el exterior, porque aquí había un enorme talento por la calidad, por los costos de producción también, que eran muy bajos en comparación con Argentina, Brasil o México, por citar algunos países que son referencia a materia publicitaria. Ahora, nuestras agencias, la mayoría de ellas, han sabido leer muy bien los momentos y han sabido adaptarse a ellos. Es el caso, por ejemplo, de ARS, que llega a sus 85 años. Y tenemos en el estudio a Mariana Frías, presidente ejecutivo de ARS Publicidad. Bienvenida, Mariana, como siempre. Muy buenos días y gracias enormes por tenernos aquí. Primero, enhorabuena, felicidad. Ya vamos a hablar de esa historia de ARS, pero ¿cómo resumir ese proceso de adaptación de ARS con cambios políticos y cambios económicos y diferentes tamaños de economía en tantos años, 85? Bueno, al final, aquellas empresas que tenemos la fortuna de tener una larga trayectoria, creo que sabemos que la clave está en saber adaptarte y hasta cierto punto anticiparte a lo que pueden hacer los cambios y las evoluciones, tanto del contexto general en que te encuentras como el de tu industria propia. En ARS, tú lo sabes, nosotros estamos todo el tiempo muy atados a entender qué pasa en el contexto del consumidor para brindarle a nuestros clientes y a nuestras marcas lo mejor que podamos, pero al mismo tiempo estamos todo el tiempo con la mirada hacia lo que es la industria mundial, a lo que pueden ser las tendencias generales del mundo y eso en unión, obviamente, al empresariado privado y entendiendo qué sucede en los contextos. Y eso te genera alertas, te da alternativas, te da observaciones y entonces tú te mueves. Te tienes que mover rápido, tienes que ser ágil y en el día de hoy, más que nunca, tienes que saber adaptarte y ser flexible a lo que puede venir. Los últimos años de nuestro país nos han enseñado enormemente la capacidad de adaptación. Yo creo que somos los gerentes que tenemos más capacidad de adaptación que puede existir, me atrevería a decir que en toda Latinoamérica. De hecho, estamos buscados en el mundo por eso, por esa agilidad que tenemos. Y de eso no escapa la industria de la comunicación y más una industria que está cambiando tanto, una industria que tiene una evolución tan diversa y tan amplia y que la tecnología está impactando en ella de tal manera. Entonces, en Ars hemos entendido eso, nos estamos tratando de mantener al día, escuchamos mucho, observamos mucho y tratamos de anticiparnos lo mejor que podemos. Si comparamos, por ejemplo, Mariana, lo que era la publicidad y el trabajo de Ars en la década de 1980 o de 1990 con lo que es hoy, ¿cuáles eran los clientes, los grandes clientes entonces? ¿Cuáles son los clientes ahora? ¿Cuáles eran los medios de difusión de sus mensajes antes? ¿Cuáles son ahora? ¿Cuál era el discurso? ¿Qué decían entonces y qué buscan ahora? Mira, sí, hay unos cambios importantísimos y creo que tiene que ver con dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con la diversidad y multiplicidad de medios y canales que existen y para nadie es un misterio lo que estoy conversando. O sea, nosotros estábamos en un momento dado en tres canales de televisión, dos medios nacionales, medios regionales, una radio que estaba aprendiendo a ser regional. Entonces, realmente había unos medios muy claros y muy puntuales. Además de que la comunicación era una comunicación que principalmente hablaba de atributos funcionales y atributos de dar a conocer las propiedades que tenían los productos o los servicios. ¿Cómo evoluciona este mundo? Evolucionas junto con cómo las generaciones van demandando más. Y lo ves desde el consumidor, pero se lo ves entre nosotros mismos. Bueno, esa credibilidad, llamémosla inocente, ingenua y de alta confianza que podía tener un consumidor hacia lo que podía decir y transmitirle una comunicación, no necesariamente está hoy en día. Y el mismo hecho de la esencia de cómo la comunicación dejó de ser emisor, mensaje, receptor a esta comunicación que tú mismo vives todos los días interactiva, te cambia. Entonces, la diversificación de los medios, el cambio en las generaciones y la expectativa de que las generaciones quieren interacción y quieren ser parte de esta conversación y el mismo hecho de que entonces las marcas ya no pueden nada más ser de atributos funcionales, sino que tienen que entender cómo generan influencia, cómo son de emocionalidad y cómo tienen un rol de responsabilidad social. Hasta ese punto, la transparencia que se está esperando y entran temas como propósito y entran temas mucho más corporativos, hacen que ha habido una evolución enorme en la comunicación. A mí me encanta, de hecho. O sea, yo siento que es un universo en el que estamos disfrutando muchísimo el ver cómo se entremezclan todas las particularidades que existen en el mundo de la comunicación y cómo ya no hay esas líneas como tan distantes o como tan definidas, sino que todo es un cross media, todo es un crossover. A mí me llama la atención la estrategia de muchas marcas hoy día que lo que dicen es, primero existo, aquí estoy. O sea, sobreviví a la pandemia. O sea, no me superó, estoy presente. El interés que tiene mucho decir, mira, mi historia va más allá de estos últimos 25 años. Yo no soy nuevo en el mercado, tengo toda la vida trabajando. Eso me parece muy interesante. Pero también habría que decir que el gap, la brecha que en materia tecnológica tenemos con algunos países, vecinos incluso de la región, nos tiene ofreciendo unas bondades que para el resto del continente ya se dan por sentadas y estamos apenas nosotros coqueteando con decirle a la gente, mira, estamos haciendo esto cuando en otro país lo dan por sentado. Eso me ha llamado la atención. Bueno, eso es muy cierto, pero también, Román, y tú lo debes haber visto, hay desde los emprendedores per se que nos están marcando el camino y nos están enseñando en muchos casos. Sobre todo las startups, claro. Impresionante. Pero entonces, quienes tenemos más años en el negocio, tenemos que adecuarnos a un espíritu de entrepreneurship. Y de hecho, ahí es cuando tú te permites explorar, hacer cosas dentro de tu misma organización, dentro de lo que puede ser tu historial como muy marcado de lo que venías haciendo. Y te dices, no, no, hay que romper con estos parigmas y a inventar y tener inventiva. Me hablabas de marcas y yo te diría, hay marcas, bueno, de hecho, Ars tiene la fortuna de tener marcas desde su nacimiento como Alfonso Rivas. O sea, desde que Ars existe, existe maicina americana en Ars, por ejemplo. Otras, no sé, Toyota, que tiene 65 años con nosotros. O sea, hay una serie de marcas hermosísimas que nos acompañan de hace muchísimos años. Bueno, pero evidentemente, te diría que las grandes categorías, alimentos, consumo masivo, siempre va a estar presente. La banca ha sido una categoría de muchísima tradición, inclusive desde los 80. Te diría que automotriz, sí, ya todos sabemos cómo ha estado de golpeado. Lo que me gusta de lo que he visto recientemente es que hay un, lo quiero llamar despertar, hay un reentendimiento de la importancia comercial y competitiva de nuestros negocios. Y al final, los que estamos en comunicación y todos los que estamos aquí sentados, de hecho, servimos a lo que es el negocio del desarrollo comunicacional en pro del negocio amplio de lo que puede hacer el business plan de nuestros clientes. Entonces, en esa línea, entendemos que hay que ser diverso, amplio, y hay que saber utilizar tus marcas con sentidos mucho más allá de los funcionales. Lo que mencionas de otros países, si bien es cierto que tecnológicamente a veces no estamos allí, yo diría que lo compensamos con ingenio. O sea, de verdad que lo observas. La creatividad venezolana en toda su esencia es muy amplia. Y además lo compensamos también y lo balanceamos con, digamos, con la cercanía que tenemos como sociedad, porque además somos colaborativos y somos cercanos. Y entonces empezamos a encontrar cómo nuestra idiosincrasia y cómo nuestra propia identidad venezolana sabe compensar espacios en los cuales no necesariamente estamos tan desarrollados. Te pedía que resumieras al inicio estos 85 años de trabajo de ARS vinculado a nuestro país, pero ahora ARS como empresa. ¿Cuántas generaciones son ya? Y por supuesto quiero que destaques el trabajo, el legado de tu padre en ARS. Gracias, gracias por eso. Bueno, nosotros somos tercera generación. Mi abuelo lo fundó, Carlos Eduardo Frías, fundó ARS en 1938. Mi padre empezó a trabajar en ARS como mensajero en patines para llevar avisos de periódicos al Universal. Cuando tenía 17 años, yo tengo la fortuna de empezar a trabajar en Pasantías desde los 16 en ARS. Ahora están nuestros hijos, los de María Antonia, míos, el de Guillermo, también en Pasantías y Presencias y Desarrollos de Comunicación. Somos una empresa familiar, pero si bien tiene ese gran aditivo de que estamos al frente quienes somos también herederos de este hermoso legado, también hemos sabido combinar aspectos de alto profesionalismo. Mi padre, bueno, yo sé que el gran visionario de este negocio es Carlos Eduardo Frías, su esencia en cuanto al origen como buen fundador, pero no puedo dejar de decir que la labor de mi padre fue una labor que es altamente meritoria. Él supo navegar una etapa hermosísima de Venezuela, supo profesionalizar y elevar a ARS cuando las empresas nacionales creían que todo estaba aquí y vio la mirada mundial y vio la mirada del networking y supo además entonces unir capacidades y especialidades. O sea, en ARS existe investigación y planning desde los 70. En ARS existe la esencia de investigaciones de mercado desde esa época. En ARS se creaban producciones. En ARS, o sea, y todo ese camino fue liderado por Fernan Frías, quien además unió su aspecto de amor a Venezuela, que lo tenía una cosa de esas generaciones que uno se le conmueve la vida, haciendo labor social, incluyendo su trabajo con el dividendo voluntario para la comunidad, con el ortopédico infantil, con autismo en voz alta, y además fortaleciendo gremios. O sea, él estuvo altamente relacionado con FEVAP, altamente relacionado con ANDA, creó congresos internacionales en donde traía generosamente gente. O sea, mi padre era un hombre que además de querer desarrollar el universo de negocio, obviamente de ARS, era un hombre que todo el tiempo estaba ofreciendo su conocimiento y su magnitud. Creó cátedras en la católica, desarrolló la Fundación Carlos Eduardo Frías con becas, o sea, junto con Fundayacucho, o sea, bueno, me puedo pasar horas hablando de mi padre. Lo primero de cátedra y década es que ARS se convirtió en escuela, en universidad y posgrado. Hoy no debe haber una agencia de publicidad seria que se preste de tradición en Venezuela sin gente que se formó en ARS. Es muy bonito, porque además por donde nos cruzamos, por donde nos cruzamos hay gente que te dice, yo tengo mi pin, yo tengo mi pin. No, yo trabajo en ARS. Hay páginas de Facebook que se llaman Arsianos de Siempre. O sea, hay una cantidad de cosas, es una movida. Yo además veo los arsianos brillando y triunfando en el mundo y siento que somos un pedacito de nosotros en todas partes. Es una cultura muy hermosa, es una cultura, como te digo, orientada hacia la excelencia, orientada hacia la creatividad, que es nuestra esencia, pero orientada también a la parte personal. Somos muy familiares en ese sentido. A uno le encantan las cifras. ¿Hay alguien que se haya dado a la tarea de reunir la cantidad de comerciales que haya hecho ARS en su historia en esos 85 años? Imposible, ¿no? Será muy difícil. No, no lo tengo. No lo tengo, pero no me pongas en esa porque no lo tengo. No, 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 debe ser. No, no lo tengo, pero a ver, te puedo decir que nosotros, que nosotros creo que tenemos el ranking más alto en términos de premios ANDA y no solo es porque somos la más longeva, no es solamente por eso, sino porque realmente, afortunadamente, hemos tenido muchos éxitos en ese camino. Pero sí te diría que para mí hay cifras hermosas que tienen que ver con los años de antigüedad de nuestros clientes, que habla justamente del tipo de relación que nosotros establecemos con nuestros clientes, porque todos sabemos que relaciones que son de mucho andar tienen sus momentos de triunfo y tienen sus momentos de dificultad y que además pasan por distintas generaciones de personal en la agencia y de personal en el cliente, pero hablan justamente de cómo se encara esa relación comercial. Entonces, cuando tú dices que tú tienes 85 años con un cliente, 65, 15, 25, se sabe que ahí hay épocas en donde no nos debe de haber rido también y épocas en donde hemos sabido triunfar y seguir adelante. Y habla de que en ARS nosotros no vemos esta relación con nuestros clientes a corto plazo, ni vemos el que vamos a hacer un proyecto y de ese proyecto le sacamos un provecho económico muy fuerte. Vemos el cómo construir esa marca y el negocio de nuestros clientes a largo plazo. Y te digo, Román, hay veces donde nos ha tocado sentarnos y decir cosas como, mira, esta campaña no va porque no corresponde con la necesidad de la marca o porque no tienes la distribución suficiente o porque te estás comiendo pasos o porque no se comprende. O sea, ese es el tipo de relación que tú esperas de ARS, una relación que busca el bienestar real, el bienestar del negocio, el bienestar de que la marca se construya en pro de ese negocio. Claro, una verdadera asesoría. Te pongo en un compromiso y ya con esto terminamos. Pero de toda tu trayectoria, Ana, si tuvieras que elegir un comercial, una campaña, una, una, que sea muy especial para ti, ¿cuál sería? Ay, 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 voy a escoger... Esta pregunta no se vale, porque me metes en problemas con los clientes. No vale. A ver, te voy a decir... Ahora alguna especial. De una manera, tengo tres, tres. A ver. A ver, mi top three. Una en donde participé como muy niña, que me pusieron de casting, pero que para ARS es un sello, que es Venezuela un país para querer, de Corpo Turismo, la mayoría de tu audiencia no había nacido, pero es una marca para ARS. O sea, ese momento fue un momento hermoso. Esa era, tenía seis años y me usaron de casting, probablemente no me pagaron, pero esa es la verdad. Después hay un momento en mi vida, y yo creo que las que uno elige tienen que ver con momentos de crecimiento de uno profesionalmente. Yo tuve la fortuna de trabajar para Procter & Gamble durante 16 años. Manejamos la región completa. Uf. Para protección femenina, para, para, manejábamos desde aquí México. Bueno, no. Interesante. Y aquí lanzamos, Always. Y para mí ese momento fue un momento importantísimo. Yo fui la líder del lanzamiento de Always y me enseñó. Y cuando a ti algo te enseña y te, y te, y genera en ti un aprendizaje que lo llevo hasta el día de hoy, pues es inolvidable. Y la tercera, que es lo más, como la más importante, moderna, te diría que es Flips. Sí. O sea, para nosotros Flips, y de hecho lo conversaba con nuestros clientes hace poco, Flips, yo sé que mis otros clientes, clientes no se pongan bravos. Pero. Flips es una marca hermosísima. Nace en Ars, se desarrolla en Ars. Toda la frescura, la inventiva, la, 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 la innovación que te puedes imaginar cuando, bueno, yo creo que esa marca habla por sí sola. O sea, no hay una persona que hoy en día no te diga qué tanto en lo que significa de, 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 de lo que significa de marca innovadora. O sea, nosotros hemos sido trending topic tres veces. Nosotros fuimos los primeros que hicimos un concierto invitado por Facebook. Nosotros somos los primeros que hacemos, que inventamos una extensión de línea a partir de lo que nos decían los consumidores a través de Instagram. O sea, y, y por qué, porque no solo la marca se presta para ellos, sino que la relación cliente-agencia lo permite. Y es una marca que está altamente conectada con su audiencia y con su consumidor. Y bueno, todavía nos permite todos los días hacer historia. Qué bonito. Mariana, gracias por acompañarnos acá. Gracias a ustedes. Por revisar, de alguna manera, la historia de la publicidad en Venezuela a través de estos 85 años de Ars. Y enhorabuena, felicidades. Gracias, gracias por el caso y gracias a ustedes y que sigan con tanto éxito. Un gusto. Mariana Frías es Presidenta Ejecutiva de Ars Publicidad. Vamos con nuestra agenda.